¿Qué es el sistema de citas para los derechohabientes del Instituto que requieran acudir al Centro de Servicio Infonavit? Que es el punto de atención al público conocido como CECI, en donde podemos brindarles una mayor atención en los distintos trámites que ofrecemos. Dentro de la Aviación de San Luis Potosí, ubicada en Carranza 720 en la zona centro de la ciudad, contamos con este CECI y otro en las oficinas de Ciudad Valls. Para programar una cita, los interesados deberán hacer lo siguiente. Primero, comunicarse por teléfono al 01800-008-3900 o bien ingresar al portal www.infonavit.org.mx. Después, en cualquiera de los casos, el derechohabiente deberá tener a la mano su número de seguridad social y su fecha de nacimiento. Tres, si la atención es vía telefónica, el usuario atenderá las indicaciones de la operadora. Si lo hace de forma electrónica, deberá elegir la opción Contáctanos, después presionar el botón Haz tu cita. El sistema le presentará los días y horarios disponibles y una vez seleccionada y confirmada la opción, se le proporcionará un número de folio. El día asignado para la fecha de atención, el derechohabiente, pues deberá acudir puntual a la cita y presentar un comprobante de la confirmación de la misma, una identificación oficial con fotografía vigente y los documentos que se le hayan sido solicitados, si es el caso. El sistema de citas del CESI, pues permite a los derechohabientes del Instituto asesoría sobre los requisitos y opciones de crédito que tenga, resolver las dudas de los acreditados en sus pagos, solicitudes, escrituras de su vivienda o la devolución de su cuenta de vivienda, entre otras opciones. Les recuerdo que en el Infonavit todos los trámites son gratuitos y con este sistema buscamos mejorar la calidad de la atención para nuestros derechohabientes. Estamos a sus órdenes.